Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor te protegeré Este aumento, si te portas bien, te voy a dar mucho más Oiga, ¿me qué se ha creído? Si para conseguir aumento tengo que hacerle caso Pues quédese con su mugroso trabajo Viejo resbaloso A mí no me hables de esta manera, mosca muerta Mosca muerta su abuela, quédese Cállate Tenemos una mesa, ¿sí? No es que se lo quema a jadero Disculpen ustedes, esa muchacha es una grosera Precisamente la acabo Me moriría de dolor si te perdiera Después llamarte Si te portas bien, hija, te voy a dar mucho dinero Pero que se ha creído ¿A dónde crees que vas, muchacha? Yo con usted, no voy ni a la esquina A mí no me hablas de esa manera, mosca muerta Mosca muerta su abuela ¡Cállate! ¡Vaya sentoño! ¡Bajadero! ¡Dime qué te pasa si no fui yo!